Hola, mi nombre es Marilino Kender, soy cantante e influenciadora de la Ciudad de Medellín y hoy, en esta ocasión, quiero agradecerle y felicitar a la Alcaldía por esta gran iniciativa que está tomando de Matrícula Cero, donde más de 24.000 jóvenes se están viendo beneficiados para poder estudiar en instituciones de educación superior como el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor. Así que mil gracias, más educación y más oportunidades como esta.